... ... ... ... Y no debemos estar haciendo tan mal porque tenemos peticiones para unirse a nosotros de otras comunidades autónomas, cual que se está estudiando, como son Aragón, Navarra, La Rioja, Cantabria, Asturias, Galicia y Madrid. En un futuro muy inmediato es posible que en la siguiente asamblea que tengamos dentro de 30 días tengamos incluso que cambiarnos esos estatutos para adaptarnos a esta realidad que es de cambiarnos de asociación de reglas regionales de Castilla y León pasar a ser una asociación de reglas del norte de España o regionales sin más. Con las aproximadamente 2.800, 2.900 reglas que existen actualmente en nuestro país tenemos, insisto, ya 400 reglas asociadas en nuestra comunidad. Hay una novedad muy importante que dentro de unos meses, no creo que tardemos, antes de septiembre, por supuesto, tendréis todos que conocer, que va a ser el nuevo decreto que está preparando la Junta de Castilla y León en colaboración con nosotros, el nuevo decreto que va a regular absolutamente todo el transporte de desinfección y de núcleos zoológicos de nuestras reglas. Estamos intentando llegar a un acuerdo con la Junta para evitar, como hasta ahora, las leyes, por través de la fuerza de orden público, etcétera, haya sido tan mal interpretada si nos hayan tomado la consideración de animales de producción. Pero cada día nos tenemos que alejar, o nos estamos alejando más incluso de la realidad normal de lo que es el mundo de la caza en nuestro país. ¡Gracias! 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 Está bien el plato casi con la doma Este año la vida lupia tiene una que perros te veis muy bien muy bien ya 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 no 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 espera pero tiene que controlar Así, ahora, suelta. Así, así. ¡Vamos! ¡Arriba a la macho! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Arriba! ¡Van que arriba con él! ¡Van que ahí! ¡Van que arriba! 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 ¡ ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!